No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tengo otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque aconó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre, tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que sueñan iguales, las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo, mejor saber donde vamos, a donde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego, calma mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, y ve cambiando de dueño. No me llames extranjero, porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares, y un día salvé de otro puerto, si siempre quedan iguales, el adiós, los pañuelos, las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio, viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieron ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventan esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra helada, huila, olvido y destierro, no me llames extranjero, mira a tu niño y al mío, como corren de la mano, hasta el final de sendero, no los llames extranjeros, ellos no saben idiomas, de límites y banderas, mira a los que van al cielo, con una risa paloma, que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando la muerte al suelo, ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero, no me llames extranjero.